¿Qué tal gente? Sean bienvenidos nuevamente a un video más de destinos chiquitos hermosos Antes de empezar muchachos, quiero mandarle un saludo a un suscriptor a Aldo Gaitan Carnal, este saludo es para ti, este video es para ti y este baile sensual es... No, dije baile sensual, este baile sensual es para ti chiquito Espero que te guste carnal, espero que te guste este saludo Pero bueno muchachos, una vez con este saludo sensual Nos encontramos aquí con el maestro Rajul, más que nada porque acabamos de terminar de farmear Un arma, un arma que regresa desde año 1 a esta temporada al fin Al fin, estoy hablando de vieja usanza muchachos Así es este cañón de mano de 140 disparos por minuto Ya cállate maestro Rajul, ya cállese Ya, huishale Estamos hablando de vieja usanza muchachos Este cañón de mano de 140 como les estaba comentando está increíble, increíble que lo hayan regresado Y más con Godrolls Como se habrán dado cuenta tengo 3, 3 cañones de mano de vieja usanza que me farmearon bastante, bastante chidos La mera verdad ¿Con qué los tenemos? Cargador mortal, mejora deslizante, cargador anexo, este... y desenfundado rápido Estos son por así decirlo los mejores perks con los que me los voy a llevar Con el que voy a jugar más bien Pero ahorita les explico cuál sería el Godroll de este cañón de mano Pero mientras, antes les indico cuáles son los perks del cañón Como tal, cargador mortal, ya lo saben Recargar tras una baja aumenta el daño, mejora deslizante Deslizarse recarga parcialmente el cargador Y aumenta temporalmente tanto el alcance como la estabilidad Si se dan cuenta, el arma ya tiene muy buena estabilidad y muy buen manejo Al igual que velocidad de recarga Alcance no tanto, pero se compensa con mejora deslizante Cargador anexo, por supuesto, va a aumentar el tamaño del cargador a 11 Originalmente me parece que son 9 o 10 tiros, no recuerdo bien Y por supuesto cargador ampliado Que va a aumentar mucho la velocidad de recarga Digo, reduce mucho la velocidad de recarga Y aumenta el tamaño del cargador Que creo que le aumenta a 1 A 1 nada más, sí, le aumenta a 1 Lo vamos a tener con, bueno, desenfundado rápido Que va a aumentar la velocidad de manejo Y un poco la estabilidad Y mira certera Que aumenta un poco el alcance La estabilidad y la velocidad de manejo Que si se dan cuenta Sí, efectivamente le aumenta muy muy poco Tanto estabilidad y velocidad de manejo Y el alcance, pues sí, también se le aumenta muy poco Así que yo creo que es mejor irnos con desenfundado rápido A mi parecer A mi parecer, déjalo en los comentarios Ustedes qué opinan de que me vaya con esta mira como tal Ahora, vamos al God Roll De este cañón de mano Por suerte me tocaron Estos 3 cañones de mano Me tocaron con buenos rolls Así que les puedo decir Cuál podría ser el God Roll De esta vieja usanza Como tal Cargador mortal Dicho y hecho Lo debe de llevar Ok Ese es uno de los importantes rolls Que debe de llevar Segundo Desenfundado Veloz muchachos Así es el segundo roll Que debe de llegar De De llevar Este cañón de mano Es desenfundado veloz Ya que esta arma puede desenfundarse A una velocidad Pasmosa O sea, se desenfunda muy rápido La tenemos lista y preparada Si se dan cuenta Tiene buen manejo Así que desenfundarla Ya no nos tomaría tanto tiempo El apuntar con el arma Por supuesto Los últimos 2 perks Con los que lo queremos Son Munición perfeccionada Que aumente el alcance O cargador flojo Que de preferencia Yo prefiero cargador flojo Para esta arma Que como todos sabrán Cargador flojo Hace que se pierdan balas Pero aumenta mucho La velocidad de recarga Viene muy muy bien Porque se nota Esa recarga Increíble En este cañón de mano Ahora Sus miras La mira de desenfundado rápido Viene bastante bien Pero También la mira de En el blanco No viene Nada Nada mal Nada nada mal Por supuesto Lo vamos a querer Con una obra maestra De alcance Este cañón de mano Ojo Lo podemos tener Tanto con obra maestra De estabilidad O una obra maestra De alcance Que viene mucho Mucho mejor Pero ojo Munición perfeccionada Cargador flojo Desenfundado Desenfundado veloz Puede ser carga explosiva También no es Un mal god roll Pero preferentemente Que sea cargador Mortal Ya que van a aumentar El daño de esta arma Y van a pasar De ser Cuatro tiros Para bajar un guardián A tres tiros Se va a reducir En uno El time to kill Así que viene Muy muy bien Por supuesto Otro de los Perks Que le pueden agregar Podría ser Mira instantánea Pero ya tendríamos Desenfundado veloz Así que No le veo tanto chiste A mira instantánea No sé Dejenlo en los comentarios Si a ustedes les gusta más Con mira instantánea Por supuesto Mira cruzada Nos va a aumentar El alcance Pero va a reducir La estabilidad Y la velocidad de manejo Por supuesto Vamos a seguir teniendo Blanco asegurado Que como siempre les digo Va a venir mucho Mucho mejor Y como se dan cuenta Una obra maestra En alcance Viene incluso Mejor Para este cañón de mano Ahora Perdonen Algo que también Se me estaba pasando Era su habilidad Intrínseca De armazón adaptable Que es una empuñadura Equilibrada Equilibrada Perdón Fiable Y robusta Ok Así que Este cañón de mano Es súper 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 Estable Es muy muy bueno Lo pueden conseguir Con el maestro Rahul En la torre Dándole fragmentos de leyenda Les pide 25 Por el Por engrama Prácticamente Les pide 25 Fragmentos de leyenda Estoy repitiendo Estoy repitiendo Pero Es para dejarles Eso claro Así que Ese vendría a ser El Godroll De vieja usanza Para este cañoncito De mano Y nos vamos a ir Con este mismo El que están viendo Con cargador mortal Mejora deslizante Y pues bueno Desenfundado rápido Y cargador anexo Así es como nos vamos a ir Con este cañón de mano Tristemente Me lo están dando Con una obra maestra De estabilidad Que hubiera preferido Que hubiera sido De alcance Si se dan cuenta El cañón de mano Casi no se va a mover Absolutamente nada Pero Pues bueno De algo a nada Vamos a probarlo Así que Venga de ahí Vamos a Vamos a ver el gameplay Ah si es cierto Y algo que se me estaba pasando Si a ustedes Si a ustedes ya les tocó Vieja usanza Y les tocó Con los rolls O incluso Muchísimo Mejores Godrolls De los que yo tengo Déjalo en los comentarios Para saberlo Así que Mucha suerte chicos En conseguir este Cañón de mano Que es una joya En verdad Es una joya De este juego Así que Ahora si Disfruten el video Supera tus rivales Y sobrevive La victoria Es una cuestión De voluntad Mocos En este escenario Güey Y con cañoncito De mano Venga Vamos a hacer Unos pinches Unas pinches Pistolotas Aquí bien Chinguncísimas Aquí bien ¿Qué rayos? ¿Neta? ¿Es en serio? ¿Desde ahí? Güey El cuchillo Está bien roto Venga Venga No manches O sea Cuando uno Les dispara A los cazadores Quieto Cuando uno Les dispara Ellos escapan Ah Pero si De ti te disparan Todos los disparos Te dan Sí En línea En línea En línea Para darles A cada uno Sus pataditas Joder Su Mauser Espantan Pensé que no lo había volado A ver A ver quién lo bola primero Bueno me lo ganaron Venga No manches Si revienta Rápido Ay no seas Güey Ay Iba Iba Ay mocos No manches Ese vato Como cayó No manches Iba tan bien Les estaba dando En su Simetría Eh viene bien Viene bien Ese explorador En este En este mapa El cañón de manos No Que bueno Realmente es objetivo No Realmente Puede ir tanto bien O como mal Depende como Uno juegue Deja mi compañero Deja mi compañero Moco Pues la neta Está muy chido Vieja usanza Eh Que bueno Que siempre lo he dicho Este cañón de manos Siempre ha sido Muy muy chingón Siempre me ha gustado Este cañón de manos Para mí Para mí La neta Es el mejor cañón de manos De 140 Peleaste como un titán Del primer final Sigue así La batalla Es tuya Así trabaja Una buena escuadra Muy bien Baja doble Macos Pues la mera verdad Si o sea Este cañón de manos Es el mejor De 140 Para mí Diablos mejores O no 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 Bueno Eh Excepcional Está As de picas Vamos a ser sinceros Excepcional Está el as de picas Pero de leyenda De leyenda Así ilegal De leyenda Viaja usanza Hagan de cuenta Que es como El Viejo Viejos Tiempos De De gambito El pulsos Pero en cañón de manos Ahí te voy San Pedro Vamos Hijo de eso Mauser Se los agarró En corto Ah no Si lo alcanzaron A volar Ay wey No le duró El gusto De la super Cinco minutos Venga Recarga Dos tiros Yo me acordaba Que nada más Era uno Uy no seas bajoso Unta 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 No manches Si lo alcancé A volar Ay este Si me alcanzó Andale Como viejos Tiempos Hagan de cuenta Que vieja usanza Es como el viejos Es como el viejos Tiempos Pero en cañón De mano Y ahorita Que lo dieron Con perks Aleatorios Puz Papá Esta exquisito Este cañón De mano Mocos Lógicamente Hay que ser paciente Para poder saber Jugar con estos Cañones de mano Porque Realmente Si Si cuestan No les digo Que no Y ya es practicar O sea A final de cuentas Es practicar Con estos cañones De mano Ay no seas baboso Si me alcanzaron A volar Wey No manches Bueno Y es que aparte Yo Wey No Yo tengo la culpa Y estoy bien bestia Estoy ¿Quién lo voló? Tuyo ¿Quién lo voló? El Doritos Le voy a decir Doritos Que madrilla me metí a darles ¿Te mueves? No 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 se mueve Me gusta Amo Amo Este cañón De manos No ¿Qué? ¿Cómo? Falti me haya empujado Mi propio compañero Wey Ah No seas Canijo Vamos a darnos la vuelta Vean 65 a 70 Es lo que hace de daño Si lo mate Bueno Fue asistencia Fue asistencia Sal ¿Neta? ¿Neta se dejó morir Por el Por la granada? No Me la va a ganar Si Sabía Sabía Uff Muy buen cañón de mano Está Mejor que nunca Regresó mejor que nunca Este cañón de mano Con Perks Este God rolls Aleatorios Realmente está Increíble Este cañón de mano Si les recomiendo Que lo consiga Para los que saben jugar Cañones de mano Este cañón de mano De 140 Señores He de decir O gente preciosa He de decir Que es el mejor Del arquetipo De 140 Exceptuando As de picas Claro Esta que también es de 140 Pero es excepcional Y es otra cuestión diferente Pero de leyenda Este cañón Es Brutal Brutal En serio Me encanta Este cañón de mano Por lo menos Para 140 Sin más Gente preciosa Yo me despido Sin antes decirles Si no están suscritos Suscríbanse Es gratis Muchachos Es gratis Hay que llegar A los mil suscriptores Ya estamos cerquita Hay que echarle ganas Y por supuesto Dejen en los comentarios Que opinan De este cañón de mano Si les gustó No les gustó Está bonito Lo conseguirán Así que Échenle muchachos Sin más Yo me despido Un abrazo Un beso Y nos vemos En el próximo video Chao